¡Buenos días, mi familia del internet! Bienvenidos a este vlog. Hoy es febrero 5. Feliz domingo. ¡Nosotros aquí vamos porque vamos para la tienda a comprar un poquito de mandado! Oh, I forgot that you go there. Isa, ven a este lado para ponerte tu suéter. Diles hola amigos. Hola amigos. Mira lo que tengo. Aquí está tu suéter. Daddy, mami, haz una cosa mágica. Una cosa mágica. Mira lo que tengo. Mira, mira. Tengo dos. ¿Quieres ver más? Enseñales tu toy. Tengo esta. ¿Qué es? Bell. Y tengo... Necesitamos un pul. Y esta. Esta es Dumbo. Solo tengo una y yo tengo dos. Nosotros vamos para la Walmart y los vamos a traer con nosotros y grabar un poquito porque no les he grabado vlog. Sí, pero ahorita voy a tener mis anillos y vámonos 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 vámonos. 2 Huitú contradic leben. No hay $32 para la Zukunft. Vanessa, s Bitcoin. S me se llaman de comer por uno de todos y los muebles. Vea. Lynn y sus olas de vermanes. Hola. ¡No hay:"Backbellybrrrrger's!" Hola! EMB echtes bipartisan. Tenemos que попадarlo aquí. ¡I want a Hatchimal! ¡No, no! ¡Put it back! ¡Pue lo de regreso! ¡No! ¡I want a Hatchimal! ¡Ya se quebró! ¡It's a Hatchimal! ¡And this is the only one left! ¡Yesss! ¡Mami! ¡Please watch the Hatchimal! ¡Pita! ¡I'll be so excited! ¡Pita! Those are the things that are like hard to find! ¡Pita! Everybody just gets a Hatchimal! ¡It's like an animal! ¡You still have to take care of it! And it talks and it walks and everything! Guys, this pink thing is not real! It's not a real egg! It's a Hatchimal. ¡Y que hace? We're not going to get that. ¿Quieres cuidarlo como un bebé? Aline está súper emocionado por este Hatcho Sí, estoy emocionado porque lo encontré ¿Quieres cuidarlo? Todos los tres Y no saben lo que es, ¿verdad? No, quiero llamarlo Minka Ok, vamos entonces Voy a comprarlo para ustedes, pero mejor no me preguntan por los toys en un tiempo Tienes que protegerlos para que no los quiten los niños ¡Oh, Kaele! Amigos, ya salimos de la Walmart y ahorita estamos echando gas Y aquí vengo con la tapita y la Kaele que vienen súper contentas porque agarraron ¡Tiene un Hatchimal! Sí, compraron un Hatchimal Y este es el único que aquí Mira, mira, mira la tapa, es un hueco Sí, y si ustedes no saben que es un Hatchimal Un Hatchimal es como un huevito Y adentro tiene un peluche o puede ser un pingüino, yo no sé qué es Y ellos lo tienen que cuidar y él solito se va a ir quebrando y se va a hacer Hatch el huevito Entonces esos estaban muy de moda en el tiempo de Navidad Y ahorita encontramos uno Y Kaele se volvió loca Y Lapita se volvió loca Y se los tuvimos que comprar Se los voy a enseñar más de cerquita para que vean cómo es el Hatchimal Y aquí están los, los, los characters que pueden agarrar Pueden agarrar pingüinos o dragos Vamos a ver cómo nos sale este Hatchimal Y lo encontramos en la Walmart Pero sí, ya acabamos de hacer lo que teníamos que hacer Ahora nos vamos a ir a la casa Y me voy a poner yo creo que a cocinar O un poquito más tarde Pero ahorita les grabo para no lleguemos, adiós ? 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 ¡Haceο! Let me show you guys, we don't know how to switch the camera to be. Can you rub it to the blue screen, the blue screen? I saw something! Yeah I saw something, it's like it. Get it right there. Oh my God stop talking. Get him boy, get a boy. Yeah boy, boy, boy. I want a name in it. We can look what it's in. No, no cheating Adrina. I hope it's a girl. No, boy, no. It's going to sleep. Y es que se puede romper el eye. Y si se puede romper el eye. Oh, sí. Algunos romperon para que se ve el eye. Y se mueve. Sí, se mueve. Es hacha. ¡Yup! ¡Es hacha! ¡Es estábamos! ¡Es hacha! ¡Es hacha! ¡Es mi sister! Her name is Callie Stefanie. Callie Stefanie Rosales. Cooler than. Nació. Yay! Her name is Callie Stefanie. Stefanie as in the girl from LazyTown. And Callie as in California. You're going to see. You're never leave me. Si you feel me. Never. Yes, you're really never. Just give me a chance. N-